Tomás sale de su casa Caminando apurada Está toda alborotada Por juntarse con María María piensa en Alberto Alberto llama a Lucía Pero ella no contesta Porque extraña a Josefina Josefina está esperando A Juanel de la oficina Pero él va whatsappeando Con su novia Catalina Y Catalina quiere a Sergio Y Sergio ama a Matías Matías sueña con Karla Con Bastián y con Karina Con Bastián y con Karina La novedad del amor No sabe que es la razón Solo escucha el corazón Que la domina Sin ninguna precaución Gira en cualquier dirección Y juega con la ilusión O la mentira La boleta del amor No sabe que es la razón Solo escucha el corazón Que la domina Y te vas a enamorar Y te vas a enamorar Y te vas a enamorar De quien ni te mirará Y cuando decidas soltar Ahí enseguida te va a buscar Que lo verá La boleta del amor No sabe que es la razón Solo escucha el corazón Que la domina Gira, gira, no va La ruleta no para, no para Gira, gira, no va Y si no corre Te agarra, te agarra Gira, gira, no va Te revuelve la razón Gira, gira, no va Te acelera el corazón Gira, gira, no va Pedro quiere a Juana Pero ella lo dejó Gira, gira, no va Juana busca a Pablo Pero él ni la miró Gira, gira, no va Cupido ante el fiesta Gira, gira, no va Con las flechas se equivocó Gigando con escuelas Con las flechas se wra vai en paz Todo debajo Segunda L pa거를 Agregando con escuelas Se la whales Etr El final Claro